Día 28 Requiere tiempo Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1 versículo 6 No hay atajos en el camino hacia la madurez. No hay atajos en el camino hacia la madurez. Convertirlos en adultos requiere años y toda una estación para que el fruto crezca y madure. Eso también es cierto con respecto al fruto del espíritu. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no se puede apresurar. El crecimiento espiritual como el físico lleva tiempo. Cuando se intenta acelerar la maduración de la fruta, ésta pierde su sabor. En Estados Unidos, por lo general, se arrancan los tomates sin madurar para que no se magullen cuando son enviados a los mercados. Después, antes de ser vendidos, estando aún verdes, son rociados con CO2 para que queden rojos al instante. Los tomates rociados con gas son comestibles, pero su sabor no tiene punto de comparación con el de un tomate al que se le permitió madurar a su tiempo. Mientras nosotros nos preocupamos en qué tan rápido crecemos, Dios se interesa en qué tan fuertes crecemos. Dios ve nuestra vida desde y para la eternidad, por eso nunca tiene prisa. Lane Adams, en cierta oportunidad, comparó el proceso del crecimiento espiritual con la estrategia que los aliados usaron en la Segunda Guerra Mundial para liberar a las islas del Pacífico Sur. Primero, hicieron el trabajo de ablande de una isla, debilitando la resistencia mediante el bombardeo de las fortalezas enemigas con bombas lanzadas desde naves que estaban en la costa. Después, un pequeño grupo de soldados especializados invadía la isla y establecía una cabecera de playa, una pequeña zona de la isla bajo su control. En cuanto la cabecera de playa quedaba asegurada, empezaban el largo proceso de invadir el resto de la isla, una parte del territorio cada vez. Finalmente, toda la isla quedaba bajo su control, aunque no sin antes librar algunas batallas costosas. Adams trazó este paralelo. Antes que Cristo invada nuestra vida en la conversión, a veces tiene que ablandarnos, permitiendo que tengamos algunos problemas que no podemos resolver. Aunque algunos abren sus vidas a Cristo la primera vez que llama a la puerta, la mayoría nos resistimos y estamos a la defensiva. Nuestra experiencia previa a la conversión es que Jesús nos dice, He aquí, yo estoy a la puerta y bombardeo. En cuanto aceptamos a Cristo, Dios consigue una cabeza de playa y así conquista una parte de nuestra vida. Podemos pensar que hemos rendido toda nuestra vida a Él, pero lo cierto es que hay mucho en nuestra vida de lo cual ni siquiera somos conscientes. Solamente podemos entregarle a Dios tanto de ella como entendamos en ese momento. Y eso está bien. Cuando le entregamos una parte a Cristo, Él empieza su campaña para tomar más y más territorio, hasta que toda nuestra vida es completamente suya. Habrá luchas y batallas, pero el resultado final nunca se pone en duda. Dios ha prometido que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El discipulado es el proceso de conformarse a Cristo. La Biblia dice, Llegamos a la madurez verdadera, esa medida de desarrollo que se define como la plenitud de Cristo. La semejanza a Cristo es nuestro destino final, pero el viaje durará toda la vida. Hasta ahora hemos visto que este viaje involucra creer mediante la adoración, pertenecer en la comunión y llegar a ser mediante el discipulado. Dios quiere que llegues a ser un poco más como Él cada día. Ustedes han empezado a vivir la vida nueva, en la cual están siendo renovados y están llegando a ser como el que los hizo. Hoy estamos obsesionados por la velocidad, pero Dios está más interesado en la fortaleza y la estabilidad que en la rapidez. Queremos el arreglo rápido, el atajo, la solución inmediata. Un sermón, un seminario o una experiencia que resuelva todos los problemas al instante, quite las tentaciones y nos libere de todos los dolores del crecimiento. Pero la verdadera madurez nunca es resultado de una sola experiencia, no importa cuán poderosa o conmovedora llegue a ser. El crecimiento es gradual. La Biblia dice, Nuestras vidas gradualmente se vuelven más luminosas y más hermosas mientras Dios entra en nuestras vidas y llegamos a ser como Él. ¿Por qué toma tanto tiempo? Aunque Dios podría transformarnos en un instante, decidió desarrollarnos lentamente. Jesús entrena a sus discípulos de forma pausada. Así como Dios les permitió a los israelitas tomar la tierra prometida poco a poco para que no quedaran agobiados, prefiere trabajar en nuestras vidas avanzando paso a paso. ¿Por qué toma tanto tiempo cambiar y crecer? Hay varias razones. Veamos. Somos de lento aprendizaje. A menudo tenemos que releer una lección 40 o 50 veces para captarla realmente. Los problemas siguen repitiéndose y pensamos, Otra vez no, eso ya lo aprendí. Pero Dios sabe más. La historia de Israel ilustra cuán rápidamente olvidamos las lecciones que Dios nos enseña y cuán pronto regresamos a nuestros viejos modelos de conducta. Necesitamos repetidas exposiciones de la lección. Tenemos mucho que desaprender. Muchas personas van a un psicólogo por un problema personal o relacional que desarrollaron durante años y le dicen, necesito que me arregle esta situación, tengo una hora. Qué ilusos esperan una solución rápida a una dificultad histórica y profundamente arraigada. Dado que la mayoría de nuestros problemas, y de todas nuestras malas costumbres en general, no se desarrollaron de la noche a la mañana, es poco realista esperar que se marchen de inmediato. No hay ninguna píldora, oración o principio que deshaga al instante el daño provocado en el transcurso de muchos años. Requiere arduo trabajo de eliminación y sustitución. La Biblia lo llama, quitándose el viejo hombre y poniéndose el nuevo hombre. Aunque se te dio una naturaleza totalmente nueva en el momento de la conversión, todavía tienes viejos hábitos, modelos, prácticas que necesitan ser eliminados y reemplazados. Tememos enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. Ya he señalado que la verdad nos hará libres, pero a menudo, primero nos hace sentir infelices. El temor de lo que podríamos descubrir si enfrentáramos con sinceridad nuestros defectos de carácter, nos mantiene presos en la negación. Sólo en la medida que permitamos que Dios, con la luz de la verdad, ilumine nuestros defectos, fracasos y complejos, podremos empezar a trabajar en ellos. Por eso no podemos crecer sin una actitud humilde y con una buena disposición de aprender. A menudo el crecimiento es doloroso y nos asusta. No hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin temor o pérdida, y no hay pérdida sin dolor. Todo cambio involucra alguna clase de pérdida. Debes desprenderte de las viejas costumbres para poder experimentar las nuevas. Tenemos miedo de estas pérdidas, aun cuando nuestros viejos hábitos significaban nuestra propia derrota, porque como ocurre con un par de zapatos gastados, al menos son cómodos y familiares. A menudo las personas construyen su identidad alrededor de sus defectos. Suelen decir, es que así soy yo cuando… y así es como soy… etc. La preocupación inconsciente es que si abandono mi hábito, mi herida o mi complejo, ¿quién seré? Este temor definitivamente puede frenar tu crecimiento. Desarrollar hábitos lleva tiempo. Recuerda que tu carácter es la suma de todos tus hábitos. No puedes decir que eres amable, a menos que por costumbre lo seas. Muestras tu gentileza aun sin pensarlo. No puedes decir que eres íntegro, a menos que tengas por hábito ser siempre sincero. Un marido que es fiel a su esposa, la mayor parte del tiempo, no es fiel en absoluto. Sus hábitos definen su carácter. Hay solo una manera de desarrollar los hábitos de un carácter semejante al de Cristo, practicarlos. Y eso toma tiempo. No existen hábitos instantáneos. Pablo instó a Timoteo, Practica estas cosas, consagra tu vida a ellas para que todos puedan ver tu progreso. Si practicas algo durante un tiempo, te perfeccionas en eso. La repetición es la madre del carácter y la habilidad. Estos hábitos que edifican el carácter se llaman a menudo disciplinas espirituales. Y hay docenas de grandes libros que pueden enseñarte cómo realizarlas. Sugiero que leas los mejores para tu crecimiento espiritual. No te apresures. Mientras creces en la madurez espiritual, hay varias maneras de cooperar con Dios en el proceso. Cree que Dios está trabajando en tu vida, aun cuando no lo sientas. El crecimiento espiritual es a veces un trabajo tedioso, en el cual se avanza un pequeño paso a la vez. Espera un progreso gradual. La Biblia dice, todo sobre la tierra tiene su propio tiempo y su propia estación. En tu vida espiritual también hay estaciones. A veces experimentarás un crecimiento intenso por un tiempo corto, primavera. Seguirá un periodo de estabilización y prueba, otoño e invierno. ¿Qué hay de esos problemas, hábitos y heridas que te gustaría que desaparecieran? Está muy bien orar por un milagro, pero no te decepciones si la respuesta llega mediante un cambio gradual. Con el tiempo, un flujo lento y firme de agua erosiona la piedra más dura y convierte las rocas gigantes en guijarros. Con el tiempo, un pequeño brote puede convertirse en un árbol gigante que supere los 100 metros de alto. Ten un cuaderno o diario para anotar las lecciones aprendidas. Este no es un diario de acontecimientos, sino un registro de lo que estás aprendiendo. Apunta los descubrimientos y lecciones que Dios te enseña acerca de Él, de ti, de la vida, de las relaciones y de todo lo demás. Anótalas para que puedas repasarlas y recordarlas y pasárselas a la siguiente generación. La razón por la cual debemos volver a aprender las lecciones es porque las olvidamos. El repaso periódico de tu diario espiritual te puede evitar mucho sufrimiento y dolor innecesarios. La Biblia dice, Es crucial que nos aferremos con firmeza a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Sé paciente con Dios y contigo mismo. Una de las frustraciones de la vida es que el programa de Dios raramente es igual al nuestro. A menudo tenemos prisa, pero Dios no. Es posible que te sientas frustrado con el progreso aparentemente lento que estás experimentando. Recuerda que Dios nunca anda de prisa, pero siempre llega a tiempo. Él usará toda tu vida preparándote para tu papel en la eternidad. La Biblia está llena de ejemplos de la manera en que Dios utiliza un largo proceso para desarrollar el carácter, sobre todo en los líderes. Tomó 80 años para preparar a Moisés, incluyendo 40 en el desierto. Por 14,600 días, Moisés siguió esperando y preguntándose, ¿Ya es hora? Pero Dios seguía diciéndole, todavía no. Contrariamente a los títulos de los libros populares, no hay pasos fáciles para alcanzar la madurez o los secretos de la santidad instantánea. Cuando Dios quiere hacer crecer un roble gigante, toma 100 años. Pero cuando quiere hacer un hongo, lo hace en una noche. Las almas grandes crecen y se forman, atravesando luchas, tormentas y tiempos de sufrimiento. Ten paciencia con el proceso. Santiago aconsejó, no intente salir de nada prematuramente. Dejen que haga su trabajo para que ustedes lleguen a ser maduros y bien desarrollados. No te desanimes. Cuando Habacuc se deprimió porque pensaba que Dios no estaba actuando con suficiente rapidez, Dios le dijo, Las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente. Lentamente, con tranquilidad, pero con certeza, se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si parece muy lento, no desesperes, porque estas cosas tendrán que ocurrir. Ten paciencia. No se retrasarán ni un solo día. Un retraso no significa negación de parte de Dios. Recuerda cuánto has progresado, no únicamente cuánto te falta. No estás donde quieres, pero tampoco donde estabas. Hace años las personas usaban un botón muy popular con las siguientes letras. Por favor, ten paciencia. Dios no ha terminado conmigo todavía. Dios no ha terminado contigo tampoco, así que sigue avanzando. Hasta el caracol subió a bordo del arca por su perseverancia. Pensando en mi propósito, día 28 Punto de reflexión No hay atajos en el camino hacia la madurez Versículo para recordar Estoy convencido de esto El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Filipenses, capítulo 1, versículo 6 Pregunta para considerar ¿En qué aspecto de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y perseverante? Si tepletas de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente. Gracias por ver el video.